La movilización encabezada por el cura párroco de la parroquia Cástulo Salinas y el intendente municipal Gerardo Faría partió de la iglesia de la comunidad, recorrió varias cuadras con pancartas, cánticos y oraciones. Los manifestantes pidieron paz, justicia, seguridad para el departamento y en especial la libertad del joven de Paso Tuya, que desde hace 40 días está en poder del grupo armado de PP. De hecho la caminata se centró en la oración, donde pedimos por la liberación de este muchacho, de este joven Arlan. Y también rezamos por esta gente que le tiene a este muchacho. ¿Por qué? Porque en la iglesia no debemos rechazarle a nadie, todos somos hermanos. Esa expresión, esa enseñanza traemos de nuestro Dios, que todos somos hermanos en este mundo. Entonces también le tenemos en cuenta a este grupo que tiene Arlan en cautiverio. La marcha, que fue precedida con una misa, concluyó en la iglesia con la bendición final. Esta es la sexta movilización realizada en el departamento.